Música Ser diverso es ser auténtico Ser quien yo quiera ser y no dejarme influenciar por lo que la sociedad espera de un hombre cis Yo vivo mi diversidad vistiéndome como yo quiera, actuando como yo quiera siempre desde el respeto Y cuando tengo novio, por ejemplo, actuando de manera política, cogiendo lo de la mano en la calle La sociedad le debe a la diversidad el valor de la empatía Ya que este es muy necesario para el respeto con el otro y la otra Hola, mi nombre es Isabel González Zapia, soy estudiante de quinto semestre de Medicina aquí de la Universidad de Antioquia Para mí la diversidad es ser uno mismo, amarse a uno mismo Y siempre y cuando no esté atentando contra la humanidad a otras personas Yo vivo mi diversidad cuando me acepto como soy Sin meterme en todos los estereotipos que tiene la sociedad Y yo creo que actualmente estamos reivindicando esa diversidad cuando representamos, por ejemplo, en los medios las diferentes formas humanas que tenemos actualmente Para mí ser diverso significa poder reconocer que a veces no encajamos en las formas que nos enseñan de ser, de expresarnos, de vestirnos Y que eso que nos enseñan es solamente una parte y que existen muchas otras posibilidades Vivo mi diversidad reconociendo que a veces lo que en las familias, en los colegios nos enseñan no es un límite, sino que podemos ir mucho más allá Y sé que tengo el derecho y tengo el poder y tengo la capacidad de decidir cómo quiero vestirme, cómo quiero expresarme, con quiénes quiero estar Y sentirme libre y poder hacer eso es la forma en la que vivo mi diversidad Y sentirme libre y poder hacer eso es la forma en la que vivo